La Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con el apoyo de las policías estatal y federal, el alcalde de Paracho, Michoacán, Nicolás Salapa, afirmó que se garantizará la seguridad de los visitantes durante el Cantoya Feds, que se realizará el 18 al 22 de julio en esa cabecera municipal enclavada en la meseta Purépecha. Solicitamos al gobierno del estado implementar un operativo de seguridad. Afortunadamente tenemos respuesta por parte del gobierno del estado. En materia federal decirte que contamos con una base de operaciones mixtas dentro del municipio, que sin duda alguna esto también ayudará a garantizar la seguridad de todos aquellos quienes nos visitan durante este fin de semana. Respecto a los cuatro jóvenes desaparecidos el año pasado en el marco de este evento en este municipio, el alcalde Nicolás Salapa envió su solidaridad a los familiares y confió en que este hecho no disminuirá la afluencia de visitantes que se espera superar los 12 mil. Nosotros preocupados por lo acontecido el año pasado, que por supuesto lamentamos esta situación y nos solidarizamos con las familias de estos tres jóvenes desaparecidos. Yo estoy seguro que no, estoy seguro que la gente, sigo insistiendo, que vive en Paracho, es gente hospitalaria y la gente que nos visita de fuera siente esa calidez. Después de la Feria de la Guitarra en Paracho, el 3 de agosto, con más de 20 mil visitantes, el Cantolla Fest es el evento más importante en la región. El año pasado se vio empañado por la desaparición de cuatro jóvenes originarios del distrito federal de los que se ignora su paradero. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.